Mister, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué balance hacemos de la temporada que ha concluido en la que, bueno, el Motril finalmente no pudo meter cabeza entre los cinco primeros para jugar el play-off de ascenso? Sí, la verdad que, pues bueno, generamos durante una buena parte de la temporada esa ilusión y parecía que, pues bueno, que lucharíamos hasta el final para entrar de los cinco primeros, pero al final es verdad que, claro, desde fuera no se ve, pero en el momento oportuno pues se nos cayó casi toda la línea defensiva, aparte de las sanciones de Mario, y ya nos costó muchísimo el poder competir con tanta baja porque se nos cayeron seis de golpe y luego es verdad, pues bueno, que a lo mejor en los momentos o en los partidos oportunos pues nos faltó esa madurez o esa persona dentro del campo que marcará un poquito los tiempos del partido porque es verdad que muchas cosas de inmadurez nos mancó muchísimo. Sí, además que no se ha podido llegar todavía con opciones, ni siquiera las últimas jornadas porque se descalva algo el motril más pronto de la cuenta. Sí, es verdad que a nosotros se nos hace mucho daño la expulsión y el gol en el 87 en Almería, todo y así después ganamos al Poli Almería en casa, pero salimos fuera y contra el Torredín Jimeno, un equipo que tiene que ser ambicioso y tiene que querer estar en el play-off, todo y así hay que reconocer que los cinco de arriba han puntuado muchísimo y han fallado muy poco y nosotros siempre estábamos allí a ver si nos acercábamos, pero ya te digo, al final la falta de cuatro jornadas, cuando peleamos en Torremolinos ya no había opciones y es muy complicado como entrenador porque yo al final también he sido deportista y por mucho que las hagas ver de que nos debemos a una entidad, a un escudo, que nos están pagando religiosamente el día uno, cuando un jugador siente que ya no se juega nada, se relaja y lo ves en los entrenamientos, entrenamientos, por mucho que tú quieras exigirles igual y todo al final el futbolista, pues dependes un poco de ellos, y es lo que ha pasado en las últimas jornadas que al final por mucho que quieras competir, al final son ellos quienes marca el día a día y el día de partido y es verdad que los últimos quince hemos hecho un punto, pero al final también ya te digo, final del jugador también por la temporada que ya lleva, cuando ya no se ve con el objetivo para poder conseguir el objetivo, se deja ir. Sí, y eso que la grada ha respondido, que ha estado apoyando y arropando al equipo. Sí, la verdad es que un 10 para la afición, hemos sentido su calor en todos los partidos, incluso a domicilio venían a vernos, y esto pues tiene que servir un poco de tónica para la próxima temporada, que seguramente haya una inyección económica de cara a hacer un equipo más competitivo y de cara a que sí se va a exigir estar arriba de los cinco primeros, y cómo no, pues intentar estar de la primera posición, pues esta ilusión hay que seguirla generando para que no fallen, para que se involucre más gente, porque todos juntos somos más fuertes. Edu, ¿hay continuidad la próxima temporada de Edu Oriol en el banquillo? Sí, a ver, al final las dos partes queremos seguir unidas, a falta de la firma contractual, pues te digo que al final ellos quieren continuar conmigo, que yo sea el entrenador, yo quiero seguir en Motril, así que no tiene que haber ningún problema para que llegue ya el momento y firmar. Y además están empezando ya a rumorear futbolistas para vestir la blanquiazul, futbolistas de talla, ya no solo en el fútbol granadino, sino en el andaluz. Sí, ya te digo, al final entramos para profesionalizar un poquito el club, el día a día, cosas que no se ven desde fuera, pero que el club ha mejorado muchísimo, gracias a los de arriba que al final también te dejan trabajar, y entienden que tienen que dejarnos un poquito a los que hemos sido en este caso profesionales de esto, de qué es lo que falta en el día a día, y ahora es verdad que este año tiene que ser esta temporada, 24-35 tiene que ser la temporada, y entienden de que tienen que hacer un esfuerzo para atraer jugadores de superior categoría, o lo mejor de la categoría. Y sé nombres porque me lo preguntan, pero no voy a decir nada, pero está claro que como entrenador al final voy a apostar y voy a querer a los mejores jugadores. Ya. Lo que no sé si van a poder fichar es un césped en condiciones para el Escribano Castilla. Bueno, no ha estado mal al final, la verdad que cuando llegué estaba resembrado, pero bueno, la idea que tienes ahora es resembrarlo con la semilla de verano, y esperemos y confiamos de que el campo esté en plenas condiciones durante toda la temporada, que no pase lo de la temporada pasada. Edoriol, muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias.